La visita no anunciada que Antony Blinken realizó a Kiev el martes fue una demostración de apoyo muy apreciada y oportuna. Fue el primer viaje a Ucrania que realizó el secretario de Estado de los Estados Unidos de América desde que Estados Unidos hizo una aprobación tardía de un paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares hace un mes. Esto hizo posible que un suministro de nuevas armas que se necesitaban desesperadamente finalmente llegara a las tropas en el este. Los acontecimientos que ocurrieron durante la reunión del señor Blinken con el presidente Volodymyr Zelensky en la capital continuó destacando cuán urgente se necesita asistencia de este tipo, así como asistencia de naturaleza mucho mayor. Aún no está claro cuál será el alcance final de la importante ofensiva de Rusia en la región de Kharkiv. Es posible que el propósito de Se trata de establecer una zona de amortiguamiento que protegerá el territorio ruso situado cerca de la frontera nororiental. Sin embargo, las incursiones también están desviando recursos ucranianos del frente oriental, lo que está provocando el desplazamiento de miles de residentes una vez más. Además, la posibilidad de un ataque de artillería masivo contra la ciudad de Kharkiv acecha constantemente en el fondo. Es posible que esto facilite a Rusia realizar nuevos avances en la región de Donbass. Las fuerzas ucranianas están superadas en armas y en número, y están inmersas en una guerra de desgaste a lo largo de una vasta línea de frente. Además, el reclutamiento es una cuestión apremiante que se ha vuelto cada vez más tensa durante todo el conflicto. Sin embargo, en los últimos meses, la región occidental podría haberlo hecho. Han tomado medidas adicionales para fortalecer sus defensas en preparación para una ofensiva de esta naturaleza. Los horribles acontecimientos acontecimientos que han tenido lugar en Israel y Gaza han desviado la atención y el enfoque de la comunidad internacional. El problema ha empeorado por el hecho de que Washington está en peligro. Disfunción política y Bruselas está experimentando un proceso de toma de decisiones y ejecución que es engorroso. Debido a esto, existe la posibilidad de que el ejército de Ucrania sea inadecuado a medida que se acerca el comienzo de lo que podría ser una fase crucial en el enfoque bélico ilegal y brutal de Vladimir Putin. De la misma manera que se le pidió que hiciera con los aliados durante la guerra, Zelensky dio la bienvenida a Blinken expresando su gratitud por la ayuda que había recibido además de una solicitud urgente de asistencia. Renuencia por parte de Occidente a entregar armas de largo alcance que podrían usarse para extender el conflicto más allá del territorio ruso. No es necesario cruzar ninguna línea roja para aumentar el ritmo y el nivel de la asistencia. Según explicó el secretario de Estado, la defensa de Kharkov, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, requirió la instalación de dos sistemas de defensa aérea adicionales. Debido a los recursos limitados disponibles, los comandantes ucranianos se ven obligados a elegir entre proteger las zonas urbanas. Centros e infraestructura vital. Esto se debe a que los implacables bombardeos aéreos rusos se han vuelto más grandes y más sofisticados. Necesitan realizar un reinicio de sus capacidades defensivas si no quieren correr el riesgo de ser abrumados. Blinken llegó en el momento oportuno por una segunda razón. En Tebelisi, situada a casi mil millas al sur de Kharkov, los coqueteos del partido gobernante georgiano con una posición pro-Moscú están llegando a un punto crítico de una manera que es a la vez peligrosa y violento a principios de este año, a lo que siguió una reorganización del gobierno. A esto le siguió una represión de los derechos LGBTQ y un nuevo proyecto de ley sobre agentes extranjeros que fue aprobado en el parlamento georgiano. El martes, de manera transparente, el propósito de la ley es legitimar el acoso y la estigmatización de las organizaciones de derechos civiles y de las organizaciones no gubernamentales que se considera que promueven una agenda liberal y pro-occidental. Socavar las aspiraciones de Georgia de convertirse en miembro de la Unión Europea, que ha condenado la represión violenta de las manifestaciones contra el proyecto de ley, es un indicio preocupante del tipo de desestabilización que ya se está observando en Moldavia bajo la influencia de Rusia. Que tuvo lugar en Tebilisi arrojó luz sobre los riesgos geopolíticos que se están jugando mientras Vladimir Putin. Trabaja para establecer una posición ganadora de fuerza en Ucrania y restablecer la hegemonía rusa en otros. Aspectos del mundo mientras el ritmo del conflicto se acelera repentinamente después de una crisis. En un periodo de relativo estancamiento y mientras el Kremlin busca abrumar a Kiev mediante cifras y material, Occidente debe mantener su enfoque y asegurarse de que Ucrania siga recibiendo apoyo. El vicepresidente Biden firma un proyecto de ley que prohíbe la importación de uranio de Rusia. Se espera que el último esfuerzo realizado por la Casa Blanca para ejercer presión sobre Vladimir Putin en respuesta a su invasión de Ucrania comience en aproximadamente 90 días, dijo Jonathan. En el esfuerzo más reciente del gobierno de Estados Unidos para ejercer presión adicional sobre Vladimir Putin en respuesta a su invasión de Ucrania, Joe Biden promulgó un proyecto de ley que fue apoyado por ambas partes y que prohíbe la importación de uranio, enriquecido desde Rusia. En aproximadamente 90 días entrará en vigor la prohibición de importar combustible para centrales nucleares. Sin embargo, el Departamento de Energía, DOE, tendrá la capacidad de otorgar exenciones, en el caso de que haya dudas sobre el suministro hasta el año 2028. Rusia es el principal proveedor de uranio enriquecido del mundo, y aproximadamente el 24% del uranio enriquecido que utilizan las centrales nucleares en Estados Unidos proviene de ese país. La Casa Blanca tomó medidas en las semanas posteriores a la invasión rusa de Ucrania. Prohibir la importación de petróleo y gas rusos. Esto se hizo en un esfuerzo por cortar el acceso de Rusia a fuentes de ingresos extranjeros. Desde entonces, los Estados Unidos de América y sus aliados han impuesto sanciones adicionales a Rusia y su vasta industria energética. Uno de los factores que contribuyó al retraso en la implementación de la prohibición del uranio ruso fue la dependencia de Estados Unidos de las importaciones rusas, así como el temor de que los 93 reactores nucleares del país pudieran verse afectados por la falta de combustible. Estados Unidos es el mayor mercado de combustibles nucleares. La actual capacidad interna de enriquecimiento del país solo es capaz de suministrar el 30% del combustible que requieren sus decenas de reactores, según un informe recientemente aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Representantes. En el informe se puso mucho énfasis en la dependencia de Estados Unidos de la compañía de energía nuclear estatal rusa Rosatom y su filial Tenex. Estados Unidos ha estado trabajando para aumentar su capacidad interna para procesar uranio. Combustible desde 2022, según Katrin Haad, subsecretaria de energía nuclear del departamento de energía. Afirmó que Estados Unidos se ha estado preparando para la posibilidad de que Putin deje de vender uranio. Se afirma que la ley fortalecerá la salud de nuestra nación. Seguridad energética y económica al reducir, en última instancia, eliminar nuestra dependencia de Rusia para la energía nuclear civil. En un comunicado, Hake Suyivan, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, dijo. Morgan Lewis, un bufete de abogados que asesora a los propietarios de reactores nucleares sobre asuntos relacionados con él. Su ministro de combustible y cuestiones regulatorias, afirmó que, otras fuentes de uranio y servicios de enriquecimiento, junto con la reconstrucción de la industria nacional del ciclo del combustible, deberían eventualmente mitigar cualquier impacto significativo de la ley en la industria nuclear de los Estados Unidos. Además, la legislación que prohíbe el uso de uranio procedente de Rusia pone a disposición aproximadamente 2.700 millones de dólares en financiación con el fin de ampliar la capacidad de la industria del combustible de uranio en Estados Unidos. El informe que compiló la Cámara de Representantes sobre la nueva ley afirma que una instalación de conversión en los Estados Unidos ya ha comenzado a funcionar y satisfacer aproximadamente el 40% de la demanda en el mercado estadounidense en un futuro próximo. Huff afirmó la semana anterior que los Estados Unidos recibirán ayuda de países como Canadá, Francia y Japón para abordar una alternativa aliada al uranio ruso. Se ha señalado a los legisladores de Estados Unidos que la diversificación de Rosatón hacia otras áreas que son beneficiosas para los esfuerzos bélicos de Rusia es una razón. Para cortar el flujo de fondos de Estados Unidos a la empresa estatal rusa. Un objetivo aún no autorizado pero crítico debería ser la red de empresas asociadas con Rosatón, la corporación nuclear estatal rusa, que continúa ampliando su alcance a pesar de las continuas medidas. Guerra, escribió Joy Dojet, miembro de la Cámara de Representantes en una carta enviada hace un mes. Los informes han proporcionado detalles sobre el papel que desempeña Rosatón en el suministro de recursos y equipos al ejército ruso. Doyet escribió en Foreign Policy hace un mes que, a medida que Rosatón y sus subsidiarias continúan diversificándose en sectores más allá de la industria nuclear, la compañía se ha convertido en un embudo no autorizado para productos de alta tecnología, sin mencionar ingresos adicionales, para fortalecer la maquinaria de guerra de Putin. Sobre la expansión de la empresa hacia nuevos sectores.